Bueno, se va a realizar una maratón a pura sangre, contanos un poco de qué se trata, quiénes pueden participar. Exactamente, se está organizando una maratón para el Día Nacional del Donante de Sangre, se va a realizar el 12 de noviembre, va a ser en el Parque Sarmiento, sale desde el Monumento a la Leona, ahí van a ser las inscripciones a partir de las 15 horas y es abierto a todo público, o sea, el que quiere participar están todos invitados, son 2 kilómetros para la gente que no es profesional y 5 kilómetros para la gente que ya tiene experiencia. A la tarde también va a haber en el mismo Parque Sarmiento, Carpas, donde van a hacer extracción de sangre o plasma, entonces están todos invitados, por lo menos para conocer también un poquito sobre lo que es la donación de sangre, que es importante. Si hablemos justamente un poquito ahora sobre eso, sobre la donación de sangre, ¿cuál es la importancia para este banco de sangre que los donantes existan, que se acerquen y que justamente voluntariamente y altruistamente donen sangre? Y es tan importante, porque si no, nosotros no existiremos como banco de sangre y la gente no podría contar con este servicio. Es muy importante, si no hay donantes de sangre, no hay sangre. Y lamentablemente la sangre no se hace de otra forma que no sea donándola. Por ahí a uno le toca cuando le llega el momento cuando necesita conseguir una operación y necesita unidades de sangre, y por ahí es tan difícil conseguirlo, conseguir los dadores. Nosotros contamos un seguro de sangre, tener asegurado a uno, a sus familiares, y hacerlo por otra persona también solidariamente, eso es muy importante, es un acto solidario. Banco de Sangre, Universidad Nacional de Córdoba. Llámanos al 0351 433 4121.